Encienden dentro del alma la magia que por tus ojos tus manos deshobillaba. La magia que por tus ojos sus manos deshobillaba. Manejas donde el recuerdo con sus hojas amarillas estampadas por tus años, primavera deshichiza. Estampadas por tus años, primavera deshichiza. La magia que por tus ojos sus manos deshichiza. Pedazo diario del tiempo que tantas veces buscamos. Ahora la ilusión del alma que enciendes en tu mirada. La magia que por tus ojos sus manos deshichiza. El cielo del alma, paisajes donde despiertan las aves de tus mañanas, paisajes donde despiertan las aves de tus mañanas. Encontre versos y nombres donde un ángel guitarrero desandan todos sus sueños, trepándose en tu silencio. Ambaso mientras oriente, entre tus años y tus amados. Pegas un diario del tiempo que tantas veces buscamos, dorada ilusión del alma que enciendes en tu mirada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!